¡Hola gentes! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué andas? ¿Qué putas? Estamos a punto de jugar pinche Mario Galaxy y mae este juego. ¡Oh my gosh! ¿Me acuerdo yo? ¿Me acuerdo que la primera vez que lo terminé? ¡Neta cerote! ¡Neta! ¿Qué hecho una lágrima? ¿Por qué? No sé, al final me tocó, me dio, me tocó mi corazón, así como me estás tocando vos. ¡Mae, tenés tu mano toda la sosa! ¿Qué vas a cumplir? ¡Ya tocame! ¡No tengo camisa, puto! ¡Mejor, puto! ¡Dá, bañate, trato! ¡Nada! ¡Ya sé! ¡Nada! ¡Verga! ¿Qué? ¡Nada! Pues sí, yo nunca lo jugué. No, no, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que lo jugué un ratito, pero... Pero específicamente como que nada, ya es tú. Muchas gracias. Sí. ¡Pitch! Me lo contó un... Más como ¡Bitch! No sé si Mario hay un retrasado mental o que... Para mí estaba muy feliz porque el pinche culero al fin iba a tener... Yo agarro todo. Al fin iba a tener el pastelito de la bitch. Pastelito, ajá. Yes. Güey, o sea... ¿Qué inexacto es esto? ¿Ah? ¿Qué inexacto es esto? Tu cara es inexacto, cerote. Eso ya sabía, güey. Güey, para mí está perfecto. Lo que pasa es que estás como a 3 kilómetros de la maquita pantalla, cerote. ¿Y por qué no me das eso a mí? Porque fucking... No. ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando! ¿Dame eso a mí? ¡No, cerote! ¿Vos crees que las personas van a querer ver a un pendejo que jamás se ha jugado el juego jugando, ¿ah? No, porque no me están viendo. ¿Vos crees que las personas van a querer ver el gameplay de una persona que nunca lo ha jugado? No, se nos están aquí porque nos están escuchando con nuestra comedia. La cual yo siempre ando cargando porque vos... ¡Ah, ah! Sí. 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 Güey, me pregunto si... O sea, estamos... Están viendo esto, señores. Están... Estamos enfrente de la aniquilación de los Toads. Nos estamos enfrentando a la aniquilación total de los Toads. ¡Molocausto! ¡A huevos! ¡Pinche Hitler! ¡Hein Mouser! ¡Hein Mouser! ¿Pues sí? Ah, pues sí que... No estoy hablando nada, güey. El pinche... Ese cerrote siempre me ha parecido así como bien extraño. El cerrote era una tremenda mierda. Él hablase esa tremenda mierda y le cae en el sombrero al Mario. ¿La estrella? Ah, es cierto. Sí, güey. O sea, miraba la cerrota como carga el... 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 Oficialmente a la creación de mi nueva galaxia. No puede pasar eso. ¿Cuál? No. No. Solo puedo parar. ¿Cuál? 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 No lo vas a ver todavía, pero ya vas a ver más adelante. Tiene... Esa mierda tiene forma de tetas, ¿verdad? ¿En qué? Eh, la nave. La que está ahí arriba. La de los láseres. ¿No? Está sonando el mío. Sí, güey. También el mío. Ve. ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Mira, fuera chingón que uno, dejaras de gastarme esas mierdas. Dos, pinche... Aparte del micrófono, el control del micrófono, ¿verdad? Es lo único que puede agarrar. ¿Miren, qué estás haciendo? Intentando jugar algo. Ah, ya me di cuenta. Sí, güey. Tiene forma de... Mira, esas mierdas tienen... Son tetas. Son tres tetas, pero es la nave de tres tetas. Es la famosa nave de tres tetas. Bows eres todo un loquillo. Bows eres todo un pervertido, ¿verdad? Cambian de color, ¿verdad? ¡A huevos! Y los pezones siempre son divinos. Tienen color diferente. Azules. Y tiran rayos. Ahora son violetas. Mira, pero... ¿Ca en cada juego cambia el castillo, bitch? Sí. Pues si no cajas, se las hacen verga, pues. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en el Superman o no? Ni en 64. Ni en los anteriores. No. Bueno, porque cambia tanta época. Sí, entonces, todos se aburren. Es como... No, me tomas, me tomas, me tomas, me tomas. Y le ponen... La pasa el punto, se le encima. Y ponen todos los todos. ¡Tah, ta! ¡Trabajo, puto! Y de ahí, por eso se convierten en Goombas. Por eso es que todos los todos están todo el tiempo ahí, todos grados. ¡Ah! Pero es que todos fuman. Porque no soportan a la celuata, entonces todos tienen cáncer. Sí, todos tienen cáncer de voz, por eso que todos son... ¡No! Pero no entiendo, no entiendo por qué simplemente no matan a Bowser o la encarcelan o algo. ¡Uy, es Mario! Además, el culero este se cae en la lava y no se muere en este juego. ¿Cómo lo van a matar? Spoiler, va. ¡A huevos! ¡Ups! ¡Ups! O sea, no, güey, pero ¿qué esperas del juego? O sea, que al final vencen a Bowser todo el tiempo. Y el juego, el juego en el que no vencen a Bowser y Mario se ha vencido, va a ser un exitazo. Sí. Para mí deberían de ser algo, mira, ¿qué? No, no hacer que en cada juego... Para Nintendo, Nintendo, toma nota. No hacer que en cada juego termine una historia, sino que es como que en un juego... ¿Hacer continuaciones? Ajá. Ajá. ¿Cómo que...? ¿Sabes qué deberían hacer? ¿Qué va a pasar con Mario? ¿Sabes qué deberían hacer? Deberían ser un Mario Generations, así como Sonic Generations. ¿Qué es eso? ¡Oh, my fucking God! ¿En serio? No, es que no entiendo el video. ¿Habes jugado Sonic Generations? No. ¿Sabes qué es el juego? Obvio, por eso no te dice lo que iba. ¡Obvio, un pendejo, el estúpido! Ajá. Mira, pues, mira la tremenda mierda esa. ¿Cómo un puto se la mete en el sombrero? ¿Cómo está respirando Mario ahí? No sé, güey. O sea, narizota, güey. No creo que no respira. Gran filtro, se le tiene en esta propia atmósfera su nariz. De bigote, filtro. A la cerca. Esa es la máscara, ¿verdad? Es que... Ah, ya no entiendo a lo que te referís con que es un poco exacto. Sí. Más el mío. Sí, man. ¿Hasta que la güey hace cuando? ¿Tarda meses? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, culero! ¿Vos no vas a jugar? ¡Dámalo. ¡No! ¡Dámalo, güey! ¡No, yo petejo! ¡No! Entonces, ¿para qué? Güey, te lo di para que tuvieras algo que hacer, no para que jugaras. ¡Dá, ya gastarme mis mierdas, hombre! No le bajas volumen. ¡Ahí está! No le puedes bajar volumen. ¿Por qué? Se lo bajan aquí y mira, pues... Ustedes van a hacer gastar 10 minutos del episodio, ¿verdad? ¡Vaya, contento! Sí. ¿Y qué es lo primero que haces? ¡Habuya! Obvio, ¡paralo, hombre! ¡Puta! ¡No puedes jugar! ¡Ni por qué se me hagas drogarlo! ¡Toma! ¿Y qué tengo que hacer? Podrías haberle puesto el bolito encima y presionada y lo parás o lo haces algo. Ah. Algo así, creo. No sé. Lo voy a apretar. Ah, todo. Le vas a puchar. Le vas a puchar. No, para churrar ahí. Ah, para churrar. ¿Qué estás esperando, güey? ¡Que te calles! Ah, mira, no le puedo hacer nada. ¡Qué mierda! ¡Fuck you! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, si son enemigos, los puedes como que helar y los dejas aquí. Y si los estás para presionar, los puedes como chingar. Así como los están para brincar porque es como que los haces puyándolo a gente. ¡Sí, güey! Brincan así como... ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que eres? También me puedes hacer saltar. Por favor, no hagas eso. ¡Ay, la mierda! ¿Para qué te diga? ¿Para qué te diga, Zeret? ¿Cómo te estoy haciendo saltar? Pues nada, Anzimio, mi amigo. ¡Verga! Pues también si esta mierda dura cinco horas de hacer tu culpa, Zeret. Fíjate, cada vez que le pongo ya esta cosa encima, vibra. A ver, vamos a proponernos una meta para este, para este gameplay, Zeret. ¡Esta! ¡Ya ayudé! ¡Ya ayudé! ¡Ayudé! ¡Voy a terminar! A ver, Aaron jugó este juego y dijo que iba a las 120 estrellas. ¡Pajas! ¡Eso no pasa! ¡Es muy difícil! O sea, si lo puedo hacer, ya lo hice una vez. A ver el 121, pero no gracias. Terminado a la relación de 20 en estrellas con Luigi, pero no gracias. Luigi. Sí, aquí aparece Luigi. ¡Spoiler! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Ups! ¡Nada! Es de no estar. Ah, sí un poco porque la verdad nadie sabía que iba a aparecer Luigi en esta mierda. ¡Wey! ¡Puta madre! Mira, casi me gustó, Zeret. ¡Ah! No, ahí no hice nada, Zeret. Ya sé que no hiciste nada, Zeret. Nunca haces ni mierda. ¡Ya haces tarde! Mal idea. ¿Puede dame un contrato? ¿Cierto? Ajá. Supongo que se supone que es la hija de Luigi. ¿Ella? ¿Sí? ¿Con quién? Lazy. Con Peach. ¡Woo! ¿Por qué me sacas el teléfono, Zeret? No sé, estoy cómodo. Ah, con el teléfono en la mano. Sí. Órale. Y... ¿Y a qué pedo? Pues sí, que crees que... Si no hay más mujeres en el reino, no creo que se quieran meter con todo. No, pero o sea... ¡Fucking...! Mario, güey! Se atragó la estrella. Sí, güey. Es decir... ¡Blu! ¡Blu! Mario casi se le destruye el estófago. Casi es como... ¿No te has puesto a pensar qué hacen los personajes de los juegos cuando apagas eso o lo pones? Eh, de eso se trata, este... Rock Ralph... ¿Sí? Rock... Rock... Breaking... Break... Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. De eso se trata Breaking Bad. Los personajes de los juegos... Hacen dronso, güey. Ajá, huevos. Venén. Cacho más bluco. Venén metafetamina. Puedo hacer eso ahí también. No. No. ¡Luce! Se dañada, yo quiero. ¡No, mierda! ¿Por qué no? ¿Por qué no sos divertido cuando estás jugando? No hablas, no haces ni mierda, no. ¡Dame, déjame hacerlo! ¡Que no! Entonces te voy a gastar todas esas estrellitas. ¡No! Entonces... Lo necesito. Entonces... ¡Mae, estás saboteando mi gameplay! ¿Tu gameplay? Va por melón. ¡Nuestro gameplay! Ay, tan... 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 Tan maricá. ¿Qué quiero hacer, eh? ¿Quieres hacer qué? No sé, algo. ¡Saca temas! Yo te sigo. ¿A dónde tú? Pero yo nunca escuchaste eso. ¿Qué cosa, eh? El D. ¿Digimon? Sí. Sí, es D. Pero seguramente no me acuerdo del... Es del Ata Squadra, el último. Ah, el 4. Sí. O el 5. Ah, no sé. Es la serie, güey. No, sí, el Ata Squadra es el 5. Pero ¿sabes qué? En un buen momento pasaste de... La neta, porque en el siguiente episodio... Ah. ¡Órale! ¡Papos muchach! Se la cuidan, adiós. Mucho gusto, puta. Mucho, mucho, mucho... Mucho gusto en haberlos conocido toda la vida. Sí, yo puedo, yo puedo atacarlo. Ah, solamente lo puedes ir a ver, así que nos vemos. ¡Adiós! Oh, ya vi.